Estamos en el aire. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo documental de Lord Jumbo Televisión. Hoy para los amantes del western y para... pesar de los ecologistas vamos a enseñar cómo matar un caballo en pleno rodeo. Seguidme. Ahí veis al jinete en pleno esplendor, dándole rienda suelta a su caballo. Fijaos, con una pistola manual, tú le metes al caballo y... ¡pum! Es inmortal, soy el varón rojo. Gremi, dale de beber al caballo. Vale, es que no hemos cogido la munición apropiada. Bueno, ahora le vamos a coger... ¡Muere! Y el caballo... ¿Qué le has dado de beber al caballo? Cocaína, Cocaína. Cocaína te es duro. ¡Ay! Hemos ganado la guerra... ¡Viva, Jesús! ¡Hemos ganado la guerra, escudero! Hemos ganado la guerra y la recompensa. Tres putas y una patata. ¿Has trocado yo la mierda por beber cocaína? Bebimos cocaína, nos tocamos la filidona... Pero, ¿cómo nos la tocamos? ¿Cómo nos la tocamos? ¡Raca, raca! Bueno, me la toca a mí, yo a él. Hacemos el doble timón holandés, ¿qué es esto? Una, dos y... ¡Ahhh! ¿Has visto qué divertido? Ya has sido primero. De la clase y me echaron por ser guapo. No, no, porque robé después un error de claseo. ¡Qué mierda estuve! Y así cerramos, amigos. Uno de los mayores misterios de la... Casua... Puedo hacer el león loco. Sí, puedes hacer el león loco. Cremida, debe ver al león loco. ¡Voy! ¡Voy! ¡Partaco! ¡Concaína! ¡Ay! ¡Otra vez! Bueno, y esto ha sido todos, amigos, en la casuística española del día. Vuelvan otra vez a los Jumbo TV en Millenio Lord Jumbo. ¿Puedo saludar? No. ¡Vuelvan otra vez! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.